Reunión en la delegación del gobierno en Oviedo y bueno, quedó claro lo que era claro desde el primer minuto, que el Gijón boicotea el derbi de una forma descarada, con trampas, cuentos, mentiras, trucos, absurdo todo, porque es evidente, ¿no? La delegada del gobierno de Elía Rosa, pues ya lo dijo, que este era un encuentro, es considerado de máximo riesgo, no sé, no sé, en lo que sea, y las medidas de seguridad que se toman, pues son las habituales aquí, en Almería, en Barcelona y en Vigo. Pero es que, no solo es eso, es que los de Gijón, la directiva de Gijón, no le da entradas a Oviedo, bueno, ya verán los de Oviedo, los accederados de Oviedo, si les interesa ir en la burbuja o no les interesa, o si es una lata o no, pero bueno, tú mándale las entradas, si les interesa, si creen que compensa, pues compran las entradas y irán ahí al Piles, con las condiciones que marca la delegación del gobierno, lo que marca la ley, las normas. No, no, ellos le dan la vuelta, empiezan a retorcerlo, porque no fuimos nosotros en octubre, entonces ahora no pueden venir, no fuisteis porque no quisisteis, evidentemente. Pero si los obetenses queremos ir al derbi, no lo dejan, boicotean el derbi de una manera descarada. Es una cosa sancionable, pero claro, la liga y todo eso lo tienen cogido en sus manos y no se puede hacer nada. Pero es tal, sigue como siempre, como hace 5 años, 10, 15, 20, es tan asimétrica la situación, está el abuso de esta gente sistemática, los trucos, los camelos, las ventajas, ventajistas, que abruma, realmente abruma. Y todavía hay un directivo por ahí, no sé, que decía que sí, que iban a ir al palco, pero hay que ser, vamos, no tienen nombre si van al palco los directivos del Real Oviedo, no tienen nombre, vamos, tienen que dimitir inmediatamente. O sea, ofenden a la afición, la segregan, la maltratan, la abandonan. Es de recordar que en el último derbi, o el penúltimo que se deseaba ahí en el Piles, desnudaron a varias aficionadas del Oviedo. Es el colmo lo de esta gente, es el colmo. Que ni se les ocurra ir a los directivos del Oviedo, que ni se les ocurra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!